Bueno mis queridos amigos, seguidores del fútbol, amantes del fútbol profesional colombiano, vamos con las nuevas que se han venido conociendo en el tema de la América de Cali, en las nuevas proyecciones, en el libro de posibilidades que se presentan para la América de Cali en estos próximos meses y a futuro en el tema de la cabeza importante, el máximo dirigente como es Tulio Gómez, donde habla un poco del tema de las proyecciones que tiene la América de Cali, no solamente aquí en Colombia, sino en la parte exterior. Bueno señores, la situación también que se va a tocar en este tema es lo que ha sido descartado un jugador que estaba en la expectativa para la América de Cali. De igual manera señores, otro jugador que está muy pendiente, que ha sido una novela de bastante tiempo que se ha hablado, pero que aún no se cierra esa posibilidad. Todos estos temas los vamos a hablar aquí en los seguidores de fútbol totalmente gratis. No olviden suscribirse al canal como los seguidores de fútbol y sigamos siempre con todos los términos de las negociaciones altas, bajas, curiosidades y novedades del fútbol profesional colombiano. Bueno señores, ha venido dando una reacción de la noticia positiva en el tema de los negocios, en el tema del máximo dirigente Tulio Gómez que busca tener un libro de posibilidades ahora con la nueva asociación, con los nuevos socios que llegarían a implantarle la parte económica financiera al equipo a futuro. Esto es una situación positiva que se ha venido generando por parte de Tulio Gómez, importante dirigente que quiere ser empresario, quiere ser una luz de esperanza en la parte económica para el equipo. América habría sido invitado a participar en la Liga Pro de Ecuador. Hay unas propuestas que se han venido haciendo desde hace rato, señor, desde hace dos años, se han venido haciendo las propuestas por tener un equipo en otra liga. Y esto es algo controversial, puesto como dice en la noticia, no con este equipo colombiano, sino otro equipo, otra versión. No se habla de tener este América de Cali en otro equipo, o sea en otro país participando, por lo menos lo que se dice acá en la Liga Pro de Ecuador, no necesariamente este equipo, sino otro equipo que estaría fundamentado con la marca, con el nombre para el equipo. Sería otro equipo representativo, aparte del que se está jugando acá en otro país, más exactamente como dice la noticia. Y que esto se ha venido proyectando hace dos años y que al tener la marca y el nombre del equipo en otra liga, en otro país, América quedaría valiendo más de 200 millones de dólares. Esto sería importante, mucho importantísimo, señores, estas proyecciones que está haciendo el señor Tulio Gómez. Y ahora con la nueva asociación, con el grupo CalTAC, de nombre representativos a la cabeza de esta nueva dirigencia, como es la del señor José Antonio y Carlos Resine, que fueron prácticamente expuestos por las palabras del señor Tulio Gómez, donde explicó los nombres de estos nuevos dirigentes que llegarían a aportarle económicamente, financieramente, el libro de posibilidades a la América de Cali. Este grupo generalmente llega con grandes paquetes de acciones, llega prácticamente con una gran posibilidad económica financiera para el equipo. Señores, vienen a tomar decisiones donde generalmente, no solamente Tulio Gómez, sino se tendrán que tomar las decisiones en conjunto, señores. Tienen que tomar las decisiones en conjunto ante lo que se tiene que ver en todo este torneo finalización y aquí a futuro con todo lo que se está proyectando para el equipo. Las decisiones se tomarían en conjunto con la nueva asociación, no solo Tulio Gómez, y vienen proyectos nuevos como un estadio de multieventos, un hotel y demás proyectos a futuro. Son grandes proyectos que se nombraron y que podrían ser posibles con esta nueva asociación CalTAC. Entonces, señores, me parece que esto que está haciendo el señor Tulio Gómez es algo importantísimo. Por su parte, también Marcela sería la vicepresidente del equipo, pendiente de todas las negociaciones. Las decisiones no se tomarían solamente Tulio Gómez y Marcela Gómez, sino también en nombre de estos importantes representantes como el señor José Antonio y Carlos Resine, que son de esta gran sociedad CalTAC, que vienen a dar la inyección económica y financiera al equipo. Por otra parte, señores, esto me parece espectacular que esté haciendo esto Tulio Gómez, porque así es que se tiene que manejar el desarrollo de los equipos, buscar nuevas oportunidades, nuevos horizontes, y creo yo que esto lo está haciendo muy bien la directiva, como es el señor Tulio Gómez. Por su parte, también se siguen manejando otras opciones, señores. Se necesitan tres refuerzos, se sigue pensando en tener tres refuerzos. Entonces, esto no termina el mercado de fichajes para la América de Cali. Se sigue pensando en tres refuerzos, como es el central, el delantero y algo más, había hablado Tulio Gómez. Siempre la ambición de tener una excelente plantilla para lo que será el torneo finalización y dejar bien equipado al señor Polilla da Silva. Hay una situación que tiene que ver con el señor Maiko Rangel, que es muy querido en la América de Cali, que estuvo jugando con la América de Cali, que estaba en la novela de poder llegar a la América de Cali, pero que ha sido descartado. Se le tiene mucho cariño por el pasado que tuvo con nosotros, ha hecho Tulio Gómez, pero por ahora no está dentro del perfil para llegar a este torneo finalización. Dando a entender así, que el señor Maiko Rangel no es el jugador que se busca el perfil en este momento opuesto, que se está buscando un jugador delantero que sea extranjero, que tenga un perfil mucho más alto. Por lo tanto, estas palabras fueron más que obvias para dar a entender que Rangel posiblemente sería descartado, o puede suceder algo, pero sería descartado por el momento con este perfil que buscan de un delantero extranjero. Señores, se está hablando en el tema de lo que ha sido la novela larga del señor Jason Quiñones, que es su representante, bueno, prácticamente el que está a la cabeza de la otra parte en Águila Toradas, como es el máximo dirigente de Águila Toradas, José Fernando Salazar. Bueno, volvieron a retomar estas comunicaciones, ahora con este nuevo proyecto financiero, quieren volver a reactivar esa comunicación otra vez con ellos, se había hablado de que pagaran eso a plazos, este proyecto de este contrato, de hacerlo pagándolo a plazos, decía la América de Cali, el otro decía, no, que Águila Toradas decía que tenía que ser de contado, pero bueno, se sigue discutiendo, se sigue reabriendo la comunicación para los términos de la negociación con Jason Quiñones. Entonces, no se cierra totalmente ese libro, por lo tanto, esta semana les vamos a estar informando, porque las comunicaciones de la negociación se siguen manejando, señores. Entonces, es otra novela que estará pendiente. Por otro lado, señores, hay un jugador extranjero que está en el radar de la América de Cali. Entonces, sería el señor Francisco Fidrzejewski. Fidrzejewski, delantero argentino de 31 años, que tiene 25 goles en 51 partidos con el Barcelona de Ecuador. Es un gran goleador, nacido en Rosario Central, con prácticamente grandes situaciones en la ofensiva, compasado en varios equipos argentinos. Está en el radar, señores, de la América de Cali. Se ha estado estudiando esa posibilidad de este importante goleador de 31 años. Vamos a ver qué puede suceder, al fin, con todas estas novelas de Jason Quiñones, que pensé que esta situación, o más de uno, pensábamos que ya se había terminado ahí, todas esas diferencias, pero que ahora se reactivan nuevamente, porque se necesita, sí o sí ese central, se necesita un delantero extranjero. Por eso se descarta a Michael Rangel. Y algo más, la ambición totalmente por tener una excelente plantilla, y esto es algo que cae muy bien para los hinchas de la América de Cali. Señores, los invito para que se suscriban totalmente gratis, como los seguidores de Fubri, sigamos siempre en todos los términos de las negociaciones. Los leo en la caja de comentarios. Y see you later. Bye, friends.